Daban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Bueno, les decía, ¿vieron qué interesante la propuesta nuestra hoy de inclusión sin límite? De este joven talentosísimo. Bueno, eso lo vamos a estar haciendo en esta nueva etapa de Casi Personal. Les decía que el programa de hoy va a estar realmente... Agárrense de sus asientos porque vamos a hacer una entrevista bien fuerte en términos políticos y sociales. Miren, el invitado de hoy es un hombre que tiene muchos años en la vida pública nacional y en la vida partidaria. Es un hombre militante del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre que ha ocupado varias funciones en el Estado y que siempre fija posiciones de manera directa y precisa en los medios. Yo soy un hombre pausado, de temperamento calmado, pero de ideas muy claras. Y siempre ha estado al lado de las causas que tienen que ver con su organización política. Y es un hombre que siempre que toma la palabra enseña, porque prácticamente toma como si fuera lo que se usaba antes, la tiza y el pizarrón y da clase cada vez que toma la palabra. Así que a mí me complace presentar atención a los alguaciles de que no lo van a encontrar por su nombre. Él se llama Manuel de Jesús Pérez Gómez. Seguro no lo va a encontrar en su dirección, pero él es el ingeniero Freddy Pérez. Bienvenido. Muchísimas gracias por tu invitación. Profesor, ¿cómo estás? Muy bien. Te se ve fuerte, profesor. Me veo con ánimo siempre. La pasión por la vida. Sí. Estar enamorado de la vida. ¿De la vida? De la vida hay que vivir enamorado. Sí. Porque de lo contrario se hace menos. No comience provocando, ingeniero. No, hay que vivir enamorado de la vida porque ese es el curso de los acontecimientos. Mira sus palabras, ingeniero. Sí, sí, pero... ¿Usted se está enamorando de la vida? No, vivo enamorado permanentemente de la vida. O sea, permanentemente de la vida. Ahora, yo te pregunto a ti. Yo te pregunto a ti. La pregunta mía es, ¿cómo es esto de que es casi personal, es no personal? No, no, casi. Explícame por qué es casi. Bueno, porque me puedo meter en su vida, pero cualquier cosa que yo le pregunte no es personal. Ah, por eso es casi. Bienvenido, don Freddy. Bienvenido, ingeniero. Siéntese por aquí. No, gracias, gracias. Siéntase como en la sala de su casa. Esta es muy humilde. No, pero esto es una sala importante. Una sala importante. Porque nosotros somos invitados, sin que nos inviten, en muchos hogares de este país. A esta hora lo está viendo mucha gente, ingeniero. Esa es la verdad. Sábado en la noche, aquí en RNN, es un toque de queda casi personal. Porque lo hacemos, este espacio, ingeniero. Nosotros lo hacemos con el amor que amerita, con la que se deben hacer los trabajos a los que uno se dedica. Bueno, tú estás coincidiendo conmigo. Sí, estamos coincidiendo. Tenemos muchas coincidencias. Claro, porque hay que vivir enamorado de la vida. Yo sí. Lo cual quiere decir que todo lo que uno hace, lo hace con amor y por eso salen bien. Así es. Esto, cuando uno hace las cosas que le gustan, no es un trabajo. No. Es como una entretención casi. Pero a nosotros nos gustaría hablar primero con este individuo que sabemos que tiene una larga trayectoria en la vida política, en la vida pública nacional, pero ¿de dónde viene usted, ingeniero? ¿Usted parece un tipo de estas personas que son ricos de nacimiento? Que son gente que nacieron en cuna de oro. Nosotros somos de clase media, nacimos en una clase, obviamente. Mi mamá fue a dar a luz a Montecristi con el doctor Cunho, que era famoso en la región. ¿Cómo que fue a dar a luz? Porque mi papá y nosotros vivíamos en Manzanillo. O sea, mis primeros años, mi papá. ¿Y eso no es de Montecristi? Sí, pero Manzanillo es un municipio de Montecristi. Pero la Grenada Company, que fue una de las primeras compañías internacionales norteamericanas que se radicó en República Dominicana, con una inversión extraordinaria que todavía está ahí. En Barana, ¿no? Sí, en Barana. Entonces, papá trabajaba en la Grenada Company. Porque, por una situación, porque sencillamente, mi mamá pertenece a una familia que estuvo ligado muy de cerca con Desiderio Aria. ¿El general? Sí. ¿Al que le cantan? Sí. ¿Usted viene de familia de guardia? Mi papá era guardia. ¿Su papá era militar? Pero para casarse, mi papá era compañero de barrio en la comunidad, en la vega de Juan Bosch. ¿De dónde era su padre? De la vega. De la vega. Era un amigo. Y mi mamá de Montecristi. ¿Y en ese entorno usted nació y se crió en Montecristi? No. No, sí. ¿Dónde se crió usted? Los primeros años, todos los 10 años, en Manzanillo. ¿En la época de Trujillo? Porque papá trabajaba. ¿En la época de Trujillo? Sí, sí. Papá trabajaba en la Grenada Company. Y de aquí nos vinimos y nos mudamos aquí, a la capital. O sea, que yo me desarrollé aquí en la capital. Aquí, aquí estudió. En la Universidad de Ciudad Nueva. ¿A qué estudió? Sí, sí, todo. ¿Todo el bachillerato y todo? Todo. ¿Y la universidad? Aquí, en la UAS. ¿En la UAS? ¿Qué estudió ahí? Ingeniería civil. Sí. Terminé, trabajé algo, me fui a México, hice una maestría en México. Que eso contribuyó a formarme políticamente. No solo el PLD, sino el haber vivido en México, porque la plataforma política y cultural de toda América se radicaba en México. Sí. Porque la mejor política internacional de esos momentos la tenía México. O sea... En la UNAM. ¿Usted estudió en la UNAM? Yo estudié en la UNAM. En la UNAM. Pero todos los países que tenían... Recuérdense que América era de dictadores. Sí. Era la era de los dictadores. Sí. Y todo el que salía corriendo iba para México. Fíjate que Fidel fue para México también. Sí, 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 sí. Entonces, la plataforma cultural, los artistas para triunfar, si triunfaban en la Plaza de México, ya triunfaban. Pero entonces usted se cría, digamos, en aquí clase media, además. Sí, 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 sí. Vamos a decir que no nos faltó nunca nada. No le faltó eso. Nunca. Usted tuvo, digamos, la oportunidad de desarrollarse. Sí, sí, sí. De desarrollar, de leer, de estudiar, de tener libros. Vamos a decir, de tener las atenciones, de tener gente que atiendan a uno, de tener una camión limpia, de desayudar, comer, cenar, de poder participar. Una cosa, usted, como dijo al principio en la intervención, usted cree en el amor. Sí, claro. Cree en el matrimonio. Claro. ¿Cuántas veces se ha casado? La segunda vez. O sea, que puede ser una tercera. Bueno, yo le he dicho a Margarita que si me suelta me caso, porque yo no puedo vivir solo, ¿eh? Vamos a una pausa. Bueno, ingeniero, usted es un hombre un poco irreverente. No, 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 no. ¿Has escuchado la canción de Tío Alberto, de Jomel Serrano? Claro. El hombre no está para vivir. En el final del camino, usted esperó la puerta abierta. Na, 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 na. ¿Eh? Yo lo que digo es que el hombre no está para estar solo. Entonces, ¿cómo es eso? Margarita, su esposa. Primero, usted tuvo un primer matrimonio. Una mujer excepcional. Sí. Cosas que pasan en la vida. ¿Cuántos hijos tuvo? Dos hijos. Dos hijos. Y en el segundo matrimonio tengo una hija. Con Margarita Feliciano. Con Margarita Feliciano. Nuestra compañera y amiga. Militante también del PLD. Sí. ¿Sí? ¿Usted la llevó al PLD o ya era de ahí? Yo la llevé. La he ido formando. Sí. ¿Qué tiempo tienen de casado? Bueno, estamos juntos desde el, vamos a decir que del 2003. Sí. Sí, sí. ¿A esta altura de juego? La pasan cosas. ¿Tienen hijos con ella? Uno se enamora. Sí, además es muy hermosa y muy trabajadora. Muy trabajadora. Muy trabajadora, la conozco, sí. Muy trabajadora. Siempre es lo suyo y laboriosa. Sí, sí, sí. Y aspirante a diputada por aquí, por la uno. Yo pienso que en este momento el Congreso debe entrar caras nuevas. Me dijo Margarita que tú aspiras a una diputación en el Congreso. Sí, por aquí, por la uno. Por la uno. Yo te digo que ojalá sea así, porque la propia población está prácticamente exigiendo ver nuevas caras en el Congreso. Y con nuevas propuestas. Y nuevas propuestas. Sí. No quiere decir que tampoco salga todo el mundo. Siempre se quedarán. Pero debe llegar nueva propuesta. Sí, sí, sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Mire una cosa, ingeniero. Y de hecho, esperaremos a Margarita por aquí un momento para entrevistarla. Sí, cómo no. O sea, tú esa bondad de que usted me dice, de usted mismo, ella yo me la revelará a mí, mentira toda, seguro. Mire una cosa. A propósito de eso de que esa violencia que dice el país. Ella se queja mucho. Porque yo le... No, 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 no. No venga por ese alante ahora. Ella se queja mucho. Porque yo le digo, a veces estamos en la funeraria. Digo, mira, si te mueres primero que yo, en el cementerio el hijo de la mía. Oye. No te mueras, ingeniero. Tienes que enterrarme. A propósito de esa violencia y de esas cosas, este acontecimiento último que ha impactado la sociedad dominicana de ese sicariato, intento de asesinato de una gran estrella del béisbol como David Ortiz, que hay una nebulosa alrededor de este tema y decir, la policía ha avanzado bastante. Ese tema de la delincuencia, ingeniero. Bueno, no lo digo yo. Pero cuando se hacen encuestas, el primer punto que aparece en las encuestas es la delincuencia. El segundo punto que aparece es el empleo. El tercero es la canasta familiar. Es decir, la sociedad tiene que entrar en un proceso, la sociedad dinámica, la que produce, que sigue un aumento de precios de los combustibles, de los alimentos, de las necesidades, pero los suelos están frisados. O sea, la sociedad pública y privada tiene que tomar en cuenta de que para hacer más dinero hay que dar dinero. Sí, pero el sicariato, ingeniero, el sicariato. Para hacer un círculo virtuoso, el empresario tiene que pagar más. ¿Qué tiene eso que ver con el sicariato? Lo que pasa es que la sociedad ha crecido enormemente. Y eso pasa porque en Estados Unidos, aquí pasa con una persona y en Estados Unidos aparece un loco y mata 20. ¿Usted lo va a justificar entonces, ingeniero? No, lo que yo digo es que es lamentable que haya ocurrido. Que es lamentable que en plena ciudad ocurra un hecho que no debió haber ocurrido. ¿Por qué no comenzamos diciendo que los últimos presidentes no han podido resolver ese tema? No. ¿Eh? No, no. ¿Cómo que no? ¿Está resuelto? No, no, no. En el gobierno del presidente Leonel Fernández estuvo bastante controlado. En los últimos años de este gobierno, o sea, en los últimos dos años, se ha incrementado. Ingeniero, mire, ingeniero, mire, disculpe. Eso no es culpa del presidente, es de la sociedad. No, no, es culpa de los presidentes que no han dado respuesta. ¿O usted no cree, usted no cree que el jefe del DNI no sabe dónde está la estructura del sicariato? Claro. ¿Y no lo saben los jefes de policía que han pasado por ahí? No, no, pero yo... ¿Y no lo saben los ministros de la defensa? No, no, no. Si no lo saben, ingeniero... Ellos actúan. Entonces, mire... Eso se le fue de la mano. Usted y yo... Ah, ¿por qué se le fue de la mano? ¿Por qué se le fue de la mano? Por confiar. Ah, ¿confiar? Confiaron. Eso es incompetencia, entonces. Yo no digo que es incompetencia. No, porque usted lo quiere tratar con mano tibia, yo no. No, 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 pero mira, si algo aparece rápido aquí, son en cuestiones de obra, esta es la policía científica más preparada y más eficiente. Pero no prevén nada. ¿O prevén poco? Pero, no, lo que pasa es como la medicina, que no practican la medicina preventiva, no practican, aquí tenemos que practicar, la seguridad preventiva. Pero, pero ingeniero, eso es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy de acuerdo. Porque es que de una vez salimos nosotros, usted tiene militancia, yo también y el público que no ve lo sabe, pero de una vez de que pasa algo, nosotros queremos tirarle el paño a los líderes que han dirigido esto. No, no, no. Aquí tenemos tres presidentes vivos, Hipólito, Leónel y Danilo, actualmente. Este es el momento que está... A ellos, es a ellos que hay que decírselo, al que está y al que viene. Y al que viene, pero... Y al que pasó también. No, no, son políticas que tienen que estar a veces en los gobiernos, políticas públicas, donde la prevención tenga una inversión, el nivel de violencia se ha generalizado en América, no tampoco le podemos cargar el dado, como que aquí nada más ocurre, no, aquí no ocurre nada casi. Pero Consuelo de Mucho... Lo que pasó, lo que pasó es que... Mal de Mucho, Consuelo de Tontos. No, pero lo que pasó, que esa figura, que es un ídolo en Estados Unidos, que muchas veces en República Dominicana no le damos a nuestros peloteros, que son nuestros mejores embajadores, lo que ellos les reconocen allá. Eso ha llamado la atención y ha copado la prensa que ha tumbado todo. Y gracias a Dios que está vivo y gracias a Dios que está en recuperación. Lo que yo creo, particularmente, que los organismos de inteligencia de este país tienen que usar más inteligencia y menos directo el problema. O sea, lo que pasa, que si hubiese pasado eso en ese mismo sitio y le pasa... A un desconocido. A un desconocido. No tiene tanto eco. Es a quien le pasó el problema. Y no estoy justificando. No, el impacto. El impacto que eso ha creado. El impacto. Y eso ha forzado a que los organismos de inteligencia... Aceleren todo. Aceleren todo. No han dicho nada porque, indiscutiblemente, en este caso, ellos no se pueden parar en la televisión a decir una cosa y cometer un error. No, no, no. Eso tiene que estar resuelto. Eso tiene que estar... Y cuando lo digan, yo estoy seguro que lo van a decir. En su momento, claro. Mire una cosa, ingeniero. Usted es un hombre militante del PLD. Así es. Por muchos años. Usted estuvo en los inicios del PLD en la fundación. Así es. Sí. Me agarró en la universidad. Exactamente. En el movimiento estudiantil. Pertenecíamos al movimiento estudiantil, al fútbol, al PRD. En ese momento. Conoció personalmente a Juan Bosch directamente. Sí, porque era amigo de mi papá. Era amigo de su padre. O sea, yo iba ahí a la casa que estaba en la César Nicolás Penso. Y lo visitaba. A mi papá le decían Chivilo. Y él le decía Chivilo. ¿Cómo está Chivilo? Ah, no, está bien. Está bien. Cuando nosotros vinimos de Manzanillo, inmediatamente visitó el acueducto, esto aquí lo dirigía la Liga Municipal Dominicana, los acueductos. Y de una vez lo emplearon porque él sabía qué hacer. Era técnico colorinador. Tenía que ver en la parte del agua. La parte de los aparatos de arreglar los aparatos de clorinación, de la cantidad de cloro que debe tener el agua para hacerla potable. Entonces, siempre trabajó. Entonces, de esos años de hacer, fundar el PLD y todo eso, que extrañamente un hombre de sus condiciones no esté en el comité político. Son cosas que uno no se explica. O sea, ¿cómo pasa eso? Que gente de su nivel no esté en el comité político. La verdad es que mucha gente siempre ha reclamado de que yo debía haber estado en el comité político hace tiempo. Pero son cosas que ocurren. Como pasa en todo, se agrupan. Lo que se llama la correlación de fuerza en un momento determinado. Y a usted no le ha favorecido en esos momentos. Sí, pero yo me siento en el Partido de Liberación Dominicana que los compañeros me respetan y aprecian lo que he aportado desde la fundación de este partido. Pero aquello que decía Juan Bos, y usted lo conoce más que yo, de que los grupos en los partidos es la desgracia de los partidos. Sí, así es. Y por eso se va del PRD. Y el PLD pasó a ser, por definición, en la negación de las actividades del PRD. ¿Cómo es que ustedes han llegado a ese nivel de grupismo que Juan Bos tanto combatió? Sí, son otros tiempos. Ah. Sí, obviamente. Nosotros tenemos que ver que el momento histórico que estamos viviendo en el mundo... ¿Se va a romper el PLD? Sí, no, pero el momento histórico que estamos viviendo en el mundo, los procesos electorales se dan en el campo de la emoción. Y el terreno de esa batalla son las redes sociales, el campo de batalla son las redes sociales. Esos instrumentos modernos de comunicación movilizan miles de millones de gente en todo el mundo. Y usted me está evadiendo la pregunta de cualquier grupismo que tiene eso que ver, ingeniero... Que se han formado corrientes. Ah, corrientes. Corrientes dentro de los partidos. Pero está dando corrientazo en el PLD. Bueno, da una descarga. Sí, está dando una descarga ahora. Entonces, el PLD y los amores están divididos. ¿Están divididos los amores? Sí, están divididos entre el compañero presidente Danilo Medina y el expresidente Leónel Fernández. Pero casi con un divorcio a la puerta. No nos vamos a divorciar, porque el partido de gobierno que se divide, pierde. Mire, pero es que el tema de la reelección es un tema que está muy complicado, ingeniero. Bueno, nosotros lo que apoyamos a que el presidente Leónel Fernández sea nuevo ex presidente, porque en el imaginario de este pueblo está Leónel Fernández. No están esperando a más nadie. Usted le pregunta a 10 personas por quién usted va a votar y 8 van a decir que por Leónel Fernández. Usted es muy confiado. No, yo confío en el pueblo. ¿Tiene los números? Don Juan siempre dijo que el político que no confía en su pueblo, que deje eso. Entonces, en este momento... ¿Usted qué, ingeniero? ¿Qué dicen los números? O que el próximo presidente va a ser Leónel Fernández con más de un 60%. ¿Y los danilistas dicen que es Danilo? No, hombre. El presidente Danilo Medina no puede. Lo único que nos separa, no es un asunto personal ni ideológico, lo que nos separa es la Constitución. Él no podía y lo hizo la otra vez. Bueno, pero en ese momento, medio lo aceptamos en el partido y hasta la población se quedó tranquila. Si hacen eso, en este momento. Don Juan nos decía a nosotros que tú, que yo, que los que nos están mirando, cuando participamos en un acontecimiento no sabemos la respuesta. No sabemos cómo viene la respuesta. Yo estoy seguro que se intenta modificar esa Constitución. Nosotros no sabemos las consecuencias que eso pueda traer. Pero, partido de gobierno, partido de gobierno, que no confíe en su pueblo, que se vaya por encima de su pueblo, está condenado a desaparecer. Sí. Cuando yo regresé de México en 1982, esta es una ciudad horizontal, y el Partido de la Liberación Dominicana, con su presidente, tanto Leónel Fernández como Danilo Medina, ha hecho que el brazo del gobierno esté presente en todas las provincias del país. Y en el gran Santo Domingo, lo que nosotros vemos es impresionante. Es decir, que lo que realmente ha traído, el desarrollo... Todo ese desarrollo, es la verdad. Y porque hayan desarrollado, hay que tolerarle a esos líderes ese comportamiento que a veces parece irracional. Por una razón. ¿Cuál? Al no haber oposición, si hubiera un partido de oposición fuerte... Y no es que ustedes lo han majado demasiado a la oposición que casi... Si hubiese un partido de oposición fuerte, nosotros no tuviéramos, porque nosotros somos partido y oposición al mismo tiempo. Daca, Hipólito es de la oposición. A propósito. Claro. Vamos a una pausa. Retornamos en breve con el ingeniero Freddy Pérez. Bueno, ingeniero, yo le decía que sí, Hipólito es de la oposición. Bueno, es del PRM, que es una oposición al PRM. ¿Usted escuchó una canción una vez, que se tenga un pie aquí y el otro allá? Esos son viveza. Hipólito es un hombre sumamente inteligente. Por eso, Abinader logró que fueran cerradas a la primaria. ¿Usted cree que Abinader gana esa? Cerradas, sí. Si la deja abierta, si la deja abierta con esa sabichuría de Hipólito se lo lleva. ¿Llegará el PLD a convención interna reale? ¿Qué usted cree de las reservas? Nosotros tenemos aprobada la primaria abierta. Hasta ahora vamos a la convención todos, no hay reservas. ¿Usted cree que todos vamos a la convención? ¿Está el PLD en condición de hacer una convención interna abierta? Sí, sí, sí. ¿Sin que no se produca un desastre? No, no, no. ¿Está confiado usted en la comisión electoral del PLD? Sí. No, y los mismos PLDistas han tomado conciencia de que conviene hacer las cosas bien. Sí. No es verdad que usted haciendo un desastre no va a llegar a ningún sitio. No, se impone la autoridad. En el PLD hay autoridad. ¿Qué usted cree de las declaraciones de Jaime Bailey en estos días? Bueno, yo considero que es un enfermo mental. Jaime Bailey. Sí, sí, sí. ¿Usted dice que Jaime Bailey es un enfermo mental? Sí, sí, sí. Para mí es un enfermo mental. ¿Qué caso le voy a poner? Ni siquiera nosotros lo desmentimos. Hubieron otro tipo de autoridades que desmintieron lo que él decía. O sea, que... Sí. Hubo una rueda de prensa en la que el equipo de Leonel Fernández planteó lo que pensaba de eso y lo que podía hacer y la embajada norteamericana desmintió a Jaime Bailey. Pero eso ha traído de los cabellos. ¿Por qué? Un individuo... ¿Por qué? Para mí es un enfermo mental. ¿Por quién? Porque él no se va a inventar eso. Bueno, hay que ver... ¿Qué tiene que ver Jaime Bailey con el proceso interno del PLD? Nada. Entonces, ¿por qué le llega esa información? Porque el morbo en este proceso vale la pena. Don Juan nos decía a nosotros no vaya a la televisión y diga que te están buscando para matarte. Bueno, le da espacio a otro para que te quiera matar. Es lo mismo. ¿Quién sabe quién lo trajo? ¿No sos un ente de su partido? No, no, no. Yo considero que quien lo hizo cometió un error porque se le cayó de una vez. O sea, una mala estrategia. Una mala estrategia. La mejor estrategia en este momento la lleva el presidente León Fernández con su equipo. ¿Por qué usted cree que usted que creció ahí dentro de ese partido conoce bien a Danilo Ostebel? ¿Usted lo conoce bien? Al compañero presidente. Conoce a Jaime David bien. Sí, sí, sí. Conoce a Celucho Jiménez bien. Sí, sí. Conoce a Euclide Gutiérrez bien. Sí. Al hombre del atraco a Camejo lo conoce bien. Todos me conocen y yo lo conozco. Y entonces usted con un hombre tan anal... Usted con un hombre de profundo análisis. Los intereses. ¿A qué usted cree que se deba tanta obcecación diría yo en impedir que Leónel Fernández sea presidente de nuevo? Oiga lo que le voy a decir. Piénselo bien. Los intereses son parte de la vida diaria en todo. Tan fuerte que... En lo social, en lo político, en lo económico. Tan fuerte que pareciera algo... Los intereses hacen lo que está pasando. Que haya dos equipos. Uno que sigue al presidente Leónel y otro que sigue al presidente Danilo. Uno se pregunta ¿cómo es que compañeros que se dieron a conocer porque después de Juan Bosch quien llevó al Partido de Liberación al gobierno fue el profesor... No fue el profesor Juan Bosch, fue Leónel Fernández. ¿Cómo pueden suceder esas cosas? Bueno, porque sus intereses particulares que no son colectivos los ciegan. Yo digo que la soberbia de los funcionarios lo están cegando porque la realidad está ahí. La encuesta dice que el 73% de los dominicanos rechaza cualquier modificación constitucional. Personalmente tengo un tiempo diciendo que este no es el momento que una vez que el presidente Leónel sea el candidato, sea el candidato electo entre mayo y agosto. Yo entiendo que sí que se puede modificar la constitución para muchas cosas. No para una cosa, para muchas cosas. Pero la reforma del 2010 fue lo suficientemente profunda y que tanto vamos a... No, 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 no. Faltan casos. Por ejemplo, hay que volver a reunir, a juntar la congresional con las municipales. Nosotros no estamos en condiciones. Ya hay que llevarla así. Y ese de atrás para adelante, de adelante para atrás que nosotros hemos hecho institucionalmente. ¿Hasta cuándo vamos a estar? ¿Usted qué sabe de estructura? ¿Usted cree que una sociedad puede estructurarse bien de esa manera? Yo quisiera, yo quisiera que el Congreso tomara en cuenta que una de las cosas que más ha contribuido a que la delincuencia, los delincuentes cometan todo tipo de atropellos es porque la ley aprobada lo protege. O sea... Es decir, el código. El código. Hay que revisarlo. Yo personalmente, Freddy Pérez estaría de acuerdo que la pena aquí debe ser acumulativa. Yo creo lo mismo. que te echen 500 años. Por ejemplo, Chamán Chácara, el famoso individuo sociópata, sociópata, que mató la madre y los hijos y la forma en que lo hizo. ¿No amerita que se le metan al menos 20 años por cada uno de esos muertos? ¿Cuántos son? 100 años. 100 años. Ya, pues se la perpetua. Entonces, yo creo que el país tiene que involucrarse, el país, en que la revisión de ese código contemple... Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero sí estoy de acuerdo con eso. Pero volvamos al PLD. Esas mentes iluminadas que hay en el comité político que se dice que es el laboratorio de cerebros más inteligente políticamente hablando porque son los que más éxitos tienen. ¿Cómo es posible que de repente no ven lo que se les avecina si toman la decisión que usted ha dicho de que uno no sabe cómo van a venir los resultados de una acción? No, no, ellos lo saben. ¿Ellos lo saben? Ellos lo saben y usted verá que salimos juntos. ¿Cuándo se pararán de hacer eso? Bueno, yo creo que van a torcer hasta la tuerca. ¿Van a doblar la tuerca? Hasta la tuerca. Vamos a hacer una pausa. Dígame, ingeniero. Porque de hecho... ¿Sigue apretando la tuerca? Hasta que se ruede la... La rosca. La rosca. Vamos a hacer la pausa. Pero el presidente va a ser el candidato y el presidente. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Ingeniero, antes dime la pausa. A usted lo llamaba ingeniero constitucionalista. Sí. Ajá. Pero espérese, ¿eso le molesta? No, 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 no. Pues al retorno lo vemos eso. Claro. Vamos, retornamos a la fase en el tramo final de casi personal esta noche. Probablemente que todo eso debe ser verdad. Bueno, ingeniero, a ustedes lo llamaban los ingenieros constitucionalistas. Sí. Hicieron famoso. Sí. Y ahora no la quieren. No. El presidente me llamó un momento dado y agradeció el trabajo que habíamos hecho y me dijo y me convenció y el presidente, el compañero presidente Danilo Medina lo sabe de que en ese momento el país estaba dividido, de que la iglesia no estaba de acuerdo con la modificación constitucional, que la mitad de los empresarios no estaban de acuerdo, que la mitad del partido no estaba de acuerdo. Entonces, ¿para qué insistir que podíamos ganar pero sería un gobierno insostenible? Pasa lo mismo. Y Leonel lo convenció de eso. Sí, 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 sí. Y me dijo que él no podía presentarse. Aunque podían no se iba a presentar y que teníamos que buscar que él iba a ser el árbitro. Por eso es que el árbitro de este proceso debe ser el presidente Danilo Medina. Él sabe, él sabe, porque yo lo sé porque trabajamos juntos y él sabe muy bien que yo lo sé que él no puede presentarse a modificarse a la constitución porque el fantasma de Fujimori todavía está presente en América. Y eso mismo fue lo que me dijo el presidente Leonel en ese momento. Fujimori le dijo a él y me enteré que usted no se va a reelegir. Y le dijo no, es que la constitución no me lo permite. Y él dijo pero la mía no me lo permitía pero yo la cambié. Y no pasaron seis meses. Mira todo lo que pasó. ¿Es una advertencia que usted le hace a Danilo? Claro. Los partidos lo que hace es que repartulan. ¿Quién reelige? ¿Usted se abroga el derecho de recomendarle algo así al presidente de Danilo Medina? Sí, sí, sí. Advertirle algo así al presidente. Sí, sí, sí. Sería la catástrofe más grande después de hacer un gobierno bueno porque ha tenido éxito en varios reglones importantes importantes que se meta en eso. O sea, se va a meter en el zafacón de la historia. Desde aquí se lo digo. Él lo sabe bien. Él conoció todo lo que hicimos. Él sabe que yo después fui y lo apoyé y trabajé en el 2012 y trabajé en el 16 pero esta vez él no tiene la razón. La tiene el pueblo dominicano que dice que un 73% no acepta una modificación constitucional. Eso sería enterrarse políticamente. ¿Y qué está haciendo usted para que resuelto ese nudo interno Leonel pueda ser presidente de nuevo? Las condiciones que se han dado en todo este proceso donde los amores están divididos hay leonelistas y danilistas pero nosotros a petición del presidente Leonel Fernández me dijo organiza el sector externo y convierte en una fuerza electoral. Ahora mismo ¿Eso usted está haciendo doctor Mendes? Yo con un equipo de compañeros estamos manejando el sector externo. Regionalizamos esa dirección. ¿Cómo está compuesto? Bueno en la 14 provincia del Cibao está Luis Torato. Ah sí, el buen amigo que estuvo por aquí recientemente. En las 10 provincias del sur está Angelita Peña. Aguerrida Aguerrida Angelita Peña en el este está Fernando Azuco conocido como el Chato entonces yo coordino con ellos y el distrito el gran Santo Domingo ha resultado que para nosotros participar en este proceso se diseñó una plataforma digital que te convencíamos a ti te pedíamos todos los datos y los subíamos cuando se ha revisado esa plataforma digital el 58% cuando se revisó son del PLD de los 2 millones de firmes usted habla sí pero el 42% no son del PLD ya no somos el 42 somos como el 43 o el 44 eso quiere decir que nosotros como sectores externos somos más grandes que el más grande de los partidos de oposición que es el PRD entonces eso eso ha traído mucha atención porque lo estamos haciendo organizado por primera vez no es que tú digas que yo tengo un movimiento y que tengo miles de gente no yo lo voy a ver en la plataforma la cantidad de gente que tú vas a subir a esa plataforma pero por eso que se molesta la oposición con ustedes pero claro pero como usted le dice que una parte de lo que ustedes están organizando ya es más grande que el partido de oposición más grande pero de hecho es así el sector y no es irreverente eso no 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 irreverente eso es el pueblo dominicano que se está expresando porque no pertenece al PLD para apoyar lo que ellos están esperando a Leonel como próximo presidente eso es todo o sea yo entiendo que el próximo presidente por todo lo que hizo el presidente Leonel Fernández desde el 96 hasta el 2012 con una interrupción en el de 2000 al 2004 el presidente Danilo Medino ha tenido cuatro oportunidades tuvo oportunidad en el 2000 tuvo oportunidad en el 2008 tuvo oportunidad en el 12 y tuvo oportunidad en el 16 no es de que ganó dos y perdió dos que las diferencias no lo sigue pues un gran trabajador Danilo claro y ha hecho un buen gobierno entonces el sector externo que hace en términos prácticos que es lo que hace lo objetivo del sector externo es sumar un millón de votos un millón de votos esos son los objetivos un millón de votos y lo lograrán lo vamos a lograr de aquí al 20 porque independientemente que no es un tema el sector externo va a seguir creciendo un millón de votos uno de sus objetivos segundo objetivo acompañar al candidato en todas las actividades programadas que lo hemos hecho participar como estoy yo no solo como miembro del comité central sino como coordinador del sector externo en programas de televisión en programas de radio en periódicos contribuye económicamente a la campaña en actividades hay que buscar mucho dinero pero se contribuye se consigue se consigue en el sector externo se producen muchas ideas recoger esa idea pasarla para el próximo plan de gobierno pero usted habló de que usted coordina el sector externo y tiene el Gran Santo Domingo usted no no somos una estructura colegiada si colegiada pero digamos que las responsabilidades tienen el Chato para el Este Angelita Peña para el Sur el compañero Toral para el Cibao y yo me he concentrado en el Gran Santo Domingo a propósito de eso pero con ellos también no claro o sea participamos en todo claro que si usted está como amagando y no dando con la candidatura alcalde va o no va ese tema y va el equipo me ha pedido que asuma la candidatura alcalde del Distrito Nacional pero está dura la plaza si pero yo no quiero ir la voy a asumir está davicollado si pero no es recoger basura yo le voy a hacer una propuesta está Domingo Contreras su compañero Montaz que está dirigiendo lo que usted dirige antes la CAS yo le voy a hacer una propuesta y le voy a dar un adelanto el Distrito Nacional tiene como límite Lalo Perón el Rey Isabela el Río Sama y el Mar Caribe no puede crecer tiene que llegar por primera vez un planificador ahí que planifique para los próximos 20 años el desarrollo de ese Distrito Nacional que es el centro económico del país entonces le voy a hacer una propuesta al Distrito Nacional de lo que yo creo que debe ser un alcalde ustedes no me van a ver ni en vallas ni en cosas me voy a reunir con los barrios de esta capital y les voy a decir lo que yo pienso que hay que hacer pero tiene que arrancar rápido ingeniero no porque la primaria comienza en el 7 de julio en ese momento que uno se inscriba si me puedo inscribir me inscribo y desarrollo mi campaña ahora mismo estamos concentrados concentrados en lo más importante y tú cuál que tú crees que es lo más importante en este momento la candidatura del presidente Fernández no esa es la más importante pero lo más importante en este momento dirigido por el mismo el mismo ha dicho que lo único que lo separa ahora mismo es evitar la reforma a la constitución que sería catastrófico para el país en términos económicos sociales y políticos mire en estos días Margarita habló de una tercera vía yo me remito a lo que decíamos a vos que hay que confiar en el pueblo muchas gracias por venir gracias por invitarme ingeniero un placer conversar con usted a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos el próximo sábado aquí en casi personal con Graimer Méndez